vamos a hacer el primero 5 pelotas espera, ponte, espera un poquito así, si no, no lo veo bien, esto es para empezar para hacer este juego realmente vamos a hacer el pase gallego el pase gallego, ahora la vamos sería más complicado dejar esta aquí arriba esta dejarla ahí su mano pero se cierre muy fuerte yo ahora decido que va a ser meterla una, dos, tres ¿ya la has metido? a ver no, pero lo curioso es que yo para hacer esto lo que te he dicho son tres pelotas ¿ves? claro, y con tres simplemente lo que hago es una me la guardo en el bolsillo otra me la dejo en la mano y la tercera me la guardo en el bolsillo ¿cuándo estengo la mano? bien, no, cuatro y es hasta que tengo una en el bolsillo imagínate que yo una me la guardo en el bolsillo otra me la dejo en la mano y esta la dejo... ¿cuánto tengo? tienes dos aquí y uno en la boca no, cinco yo te lo explico Manuel una me la guardo en el bolsillo otra me la dejo en la mano y la tercera me la guardo en el bolsillo ¿cuántas tengo? la mano tiene dos vamos a ver, si no estas haciendo no hago nada ahora me interesa que hagas el del tabaco o el de la carta no, no, el de la carta el de la carta ¿cuántas en la tu op Wales? la instance la atención